Gracias a Alcari por la invitación, realmente es un honor, es también muy impresionante estar acá frente a gente de mucha experiencia en diplomacia, que sea bilateral o multilateral. Bueno, quería agradecer también a los dos coradores que me preceden porque creo que trataran el tema, el rol que tiene la cultura en la crisis, la crisis con tal vez el enfoque menos obvio, pero seguramente el más importante, es decir, que tanto el enfoque antropológico que tenemos que tener cuando hablamos del desarrollo y también ese papel de la tecnología y podemos decir también de la creatividad o del talento que tiene que ver con el desarrollo. Justamente ayer me ayudó Nación porque sacaron un artículo muy interesante sobre el papel del talento, de la creatividad en el desarrollo, no sé si lo leyeron, el artículo les recomiendo, lo tengo acá, como voy a enmarcar, porque está muy bueno. Y justamente tengo una noticia para Argentina que es el segundo país de América Latina que tiene el índice de creatividad más importante, no voy a decir primero porque se van a poder haceros, pero el más importante de la región y cómo el talento, que es un recurso, el talento, digamos, la creatividad, es un recurso que no se agota, hablamos de la economía naranja, no de la economía verde, que fue la primera generación de la definición de sostenibilidad, y que cómo la creatividad, el talento, es un motor para la economía y donde Argentina tiene un posicionamiento impresionante en la región. El primer país es Australia y Argentina a nivel mundial es el número 27. ¿Por qué le digo eso? Porque es un tema que quisiera terminar con ese tema al final de mi presentación, pero como los dos oradores encararon el tema con lo más difícil, hacer entender que la cultura no es más que no bellas artes, la cultura tiene que tener un papel, un factor de desarrollo, y tiene que contribuir a la definición de la sostenibilidad del desarrollo. Y estamos todavía un poquito lejos, un poquito lejos porque si bien la UNESCO va en la Naciones Unidas, en la Asamblea General, que se adoptó varias resoluciones gracias al apoyo de muchos países latinoamericanos, especialmente Perú, Argentina y Argentina, todavía, todavía la cultura no tiene su espacio suficiente. Bueno, paso, no, perdón, podemos volver al principio, pero voy a volver rápidamente al, porque no tengo mucho tiempo, al más obvio. Primero, primero, la cultura frente a la crisis, cuando hablamos de crisis, hablamos de la guerra. La crisis más grave que puede pasar, el fracaso de un diplomático, es estar en una situación de guerra. Y cómo proteger la cultura, y lo que se cambió cuando hablamos de la situación en esos países. Se acordaron que la UNESCO fue creado con ese lema, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben dirigirse los para la parte de la paz. Y justamente lo que pasa en Medio Oriente, es un tema trágico, que, sin embargo, no es que no hay tenido respuesta diplomática. El primer instrumento y la primera acción que tuvo la UNESCO en 1954, fue la adopción de la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, que fue el primer tratado internacional, el primer ejercicio de diplomacia cultural. No voy a entrar sobre la definición de diplomacia cultural, pero un texto fundamental que todavía tiene mucha vigencia en lo que pasa ahora. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, bueno, pasamos a esas imágenes que le van a hacer solamente un mensaje de la directa general de 20 segundos. En top of immense human suffering, a cultural tragedy is underway in Syria. World heritage sites are being destroyed. Protecting culture today is essential for building peace tomorrow. I joined the United Nations Security Council and call on all parties to end violence and protect Syria's heritage. Enough destruction. Protect our shared heritage now. El desafío de UNESCO y de su directora general es hacer entender que la destrucción del patrimonio no es una destrucción material, sino es aniquilar la memoria, la identidad y los pueblos. Y si bien, para muchos de ustedes eso es evidente, todavía no cuesta hacerlo entender, a tal punto que me ha pasado hace un mes que un periodista de un país vecino me dijo que es porque la UNESCO da prioridad a la arquitectura, al patrimonio cuando la gente se muere. Yo creo que es un enfoque muy simplista de justamente ver que la destrucción del patrimonio no tiene que ver con la destrucción de la gente, con la destrucción de su historia, de su memoria, lo que es el blanco que está atacado no es el patrimonio, sino la gente. Bueno, no le voy a definir con esas imágenes, vamos a seguir, la conocen, están en la prensa, Palmyra, en Siria, todo lo que vieron al eco es una situación desastrosa, sitios de patrimonio mundial. El Comité de Patrimonio Mundial se ha reunido en GON hace dos meses, se ha tomado varias iniciativas, la coalición para la protección del patrimonio está en marcha, ya se ha hecho un plan de acción, se está reconstruyendo Tombuctu. No es la primera vez en la historia que existen historias esas destrucciones, pero yo creo que es seguramente un hecho muy grave, ¿por qué? Porque esos grupos lo que destrozan no es el patrimonio, sino la noción de patrimonio de la humanidad. Lo que atacan es la noción de la humanidad, esa noción que creó la UNESCO y que seguramente es una de las obras más importantes de la organización en su 70 aniversario, porque estamos celebrando esos 70 aniversarios. Y lo que dice la directora general de la Cultura 50 en la primera línea de los conflictos debía estar también en la primera línea de la consolidación de la paz. Bueno, vamos a ver un poco más rápido, no tenemos mucho tiempo. La cantidad de declaraciones que podemos decir que hoy, gracias a la acción de la UNESCO, último, se han tomado en cuenta, de cierta manera, las consideraciones de la organización y en las operaciones de mantenimiento de paz se está incluyendo por fin la noción de protección de patrimonio. Es decir, que los cascos azules, como pasó en Malí, van ahora a integrar esa noción en su trabajo, que creo que es una buena noticia, pero bueno, llegué a veces un poco tarde. Bueno, yo quisiera volver al tema del tráfico ilícito de bienes culturales, que es la otra cara y también cómo ese tráfico, y bueno, ustedes a lo mejor fueron víctimas haciendo obras de arte con orígenes dudosas, como ese es también una manera de empobrecimiento grave de las culturas nacionales. El tráfico ilícito de bienes culturales, sin embargo, es una lucha, estamos trabajando con Interpol muy intensamente, y vemos que también, desde el punto de vista diplomático, algunos museos han tomado el liderazgo, como el Museo de Frankfurt, que devolvió el Pelagornis Schircensis, que es el ave más grande que se ha descubierto hasta ahora, a Chile en 2009, justamente sobre la base de esa convicción que ese patrimonio no podía ser, sido traficado, como fue el caso. Es un caso absolutamente apasionante, no le puedo contar, pero un ejemplo de éxito de diplomacia cultural. También, además de esa noción de protección, que tiene que ver sobre la cultura en la crisis, el otro factor muy importante de la cultura es la prevención y la construcción. En este caso, la Convención de 72, que usted conoce, o todas las convenciones que se ha alocado, que ahora tenemos un marco normativo que nunca la comunidad ha tenido, siete convenciones internacionales que forman como una plataforma normativa fuerte para buscar la nueva lectura, en el caso de la Convención 72, quisiera remarcar el ejemplo de un espacio de cooperación espectacular, que es el caso de la adopción del Kapanian. El Kapanian, que recoge un territorio inmenso, seis países, que acaba de entrar en la lista en 2014, y que permite justamente un espacio de cooperación entre esos países, a pesar de las dificultades que tienen esos países en términos de fronteras. Ustedes saben mucho más que yo las peleas que hay entre los países vecinos sobre este tema. Cómo haber logrado la adopción del Kapanian en ese contexto, que está basado sobre Mamba, sobre negociaciones, y que ahora es un espacio de cooperación cultural espectacular entre esos países. Bueno, cuando le hablo del patrimonio subacuático, quisiera mencionar un ejemplo impresionante, que es el caso del Swift, que fue un barco descubierto en Patagonia, y que el Swift era un barco británico, donde se descubrió un soldado británico entero el esqueleto, por una gran antropóloga subacuática, arqueóloga subacuática argentina, y que justamente, a pesar de las dificultades que pueden tener el Reino Unido y Argentina, se hizo una ceremonia y un simbólico acto en el cual el soldado británico ha sido enterrado en el cementerio de Chacarita, y en el cual fue una manera, entre dos países, con tensiones diplomáticas difíciles, de mostrar un espacio de cooperación sexual con un soldado británico. Bueno, el patrimonio inmaterial, también, ni hablar del campo, un espacio entre Uruguay y Paraguay, y si bien en la candidatura no aparece el tema de Carlos Gardner, pero sí el tema de un patrimonio de las dos orillas, que es fundamental para el diálogo entre los dos países, también es un logro importante, donde los dos países presentaron conjuntamente, no le voy a decir con mucha facilidad, pero presentaron conjuntamente la candidatura, y lograron la inscripción en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Y, bueno, la cesterería, que es la casa con los halcones, la halconería, que se llama, donde seis países se pusieron de acuerdo para presentar, no más que países árabes, con Francia, con España, que culturalmente, digamos, tienen algunas diferencias, y lograron ponerse de acuerdo sobre una expresión inmaterial común que existe en esos países. Y la lengua zapara, compartido entre Ecuador y Perú. Por favor, siguiente. Bueno, la reparación ahora. La reparación, la cultura para reparar. Yo creo que fue tocado por los órganos anteriores. La cultura es también cura. La cultura cura. Y cuando hablamos de la tragedia de la esclavitud, que acá Susana Patarro no me lo va a contradecir, que ha trabajado mucho ese tema, la ruta del esclavo es eso, trabajar la memoria a través de esa tragedia que fue la esclavitud, pero que también ahora forma parte de la cultura latinoamericana. Siguiente. La memoria del mundo, ese programa espectacular en el cual los archivos del terror de Paraguay, también los archivos de la ESMA, o algunos archivos de los Tupamarú de Uruguay, lograron la inscripción de memoria del mundo justamente para reparar las heridas muy fuertes que han dejado las titanulas en sus países. Bueno, terminaré por esa noción que se empezó. No sé cuánto tiempo me queda, ya terminamos. Ya terminamos. Entonces yo voy a concluir con ese tema que justamente los creadores hablaron. La importancia de la cultura en el desarrollo. Justamente eso es el gran desafío de la UNESCO, como hacer que la cultura sea un pilar de la definición de la sostenibilidad del desarrollo. Y bueno, como decía Einstein, en el momento de crisis, lo más importante no es el intelecto, el más importante no es el intelecto. Hay acá. En el momento de crisis, la imaginación y la creatividad es más efectiva que el intelecto. Albert Einstein. Había más, pero sería para todos. Gracias. Gracias. Gracias.